Vamos a abrir el módulo bluetooth, esta partecita, aquí es donde vamos a incluir, ahora sí que lo que es el módulo bluetooth y la batería, giramos y prácticamente se bota lo que es esta tapita, no se vayan con la finta, aquí está otra tapa, esta otra tapa también se extrae, una vez ahora sí que destapado lo que es la parte donde va el módulo bluetooth, únicamente insertamos, esta parte debe coincidir con esta otra, hace un juego, lo ingresamos y vamos a ingresar lo que es la batería, únicamente sobreponemos en esta parte, la dejamos ahí y al momento de nosotros poner la tapadera, esta parte va a ir a esta altura, a lo que es la altura del tornillo, la ponemos y va a hacer presión en lo que es la batería, tiene que quedar la tapa lo mejor sellado posible y para utilizar ahora sí que lo que es el módulo bluetooth, hay que descargar en la aplicación de google play o apple store, lo que es la aplicación de bosch para poder utilizar lo que es el módulo bluetooth, vamos a descargar la aplicación electricista, aquí menciona bosch tollboot, ingresamos a play store y aquí vamos a buscar bosch tollboot, le damos ahí, instalamos, ya está instalando, ya se terminó de instalar, vamos a darle a abrir, dice gracias por elegir bosch profesional, aquí trae algunas indicaciones, le damos a avanzar, ya estamos dentro de la aplicación de bosch tollboot, le vamos a dar en la parte superior izquierda y nos va a aparecer estas opciones, le vamos a dar en my tools, le damos ahí, aquí nos menciona que hay que poner en funcionamiento lo que es la herramienta que tenga el bluetooth, en este caso va a ser el taladro, presionamos para que encienda y aquí ya nos mencionó el equipo